Este dolor me hace sufrir Estar sin ti, ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Que todo fue, pensado y seguí Yo sin tu amor, no soy feliz Decirte adiós Fue algo cruel Yo lastimé Tu corazón Ay, sin razón Yo desparecié Tus sentimientos No valores No puedo más vivir sin ti Es necesario Hoy platicar Con esta rosa Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Que todo sea Que todo sea Que todo sea Con esta rosa Con esta rosa Oye y suerte Que todo sea